Dentro en ti estoy, quiero saber, oh de mente Yo estoy, no me dejes ir Si esta noche no es por siempre, contigo sé que estoy bien Sé que solo no estoy, sé que solo no estoy No pensé que estemos, unidos en lo de vos Sé que solo no estoy, sé que solo no estoy Sé que solo no estoy Sé que solo no estoy Solo no estoy Solo no estoy Sé que solo no estoy 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 Sé que solo no estoy Tú